¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai Online. Vamos a ver qué más nos falta, ya nos falta eso, nos falta solamente eso. Miren todo lo que hemos completado. Realmente ya tenemos todos los hermanos tortugas niñas ganados. Me encantaría llegar a eso, a eso no sabemos qué es y ya estamos pero casi, estamos casi terminando por decir así, por lo menos esta parte, no sé si hay más la verdad. Todo ha sido muy, muy largo. Miren acá hay algo nuevo, así que voy a primero a tomarme un descanso y esperemos qué es lo que pasa ya. Tengo 900 de plata, es demasiado dinero. No tengo nada más que comprar que comida, así que... lo que vamos a comprar. Voy a ir a ver esto. No, no se vea. Ah, y este es las tortugas ninjas, ok. ¿Y algo va a pasar? No, nada. Solamente es un lugar, no hay nada que pueda hacer por ahora. Así que nada, voy a descansar y ya como que hace mucho tiempo que no vamos a trabajar, la verdad. Como vemos, está ganando bastante plata en las peleas. No había ningún problema. No sé si lograra ganar esta pelea, supongo que estoy más cerca de ser el campeón. Pero antes de eso, voy a tomarme una... una poción. Eh... Ah, por lo menos esta, ¿no? De resistencia. Y él ya no vende nada, si se dan cuenta. Pero voy a saltar, le voy a pasar. Sigo peleando con él, creo que es porque necesito el puntaje necesario para pelear con los otros. Y eso es en base a las peleas que ganen. No me equivoco. Pero se le ha dado bastante posibilidad al team. Pero aún así, le sigo ganando. Y ya tengo casi... Voy a pelear nuevamente con él, creo. Para llegar a ese puntaje. Y ya puedo comprar otro skill, que es lo que justo necesito, que es este. Sí, porque esos te llegan a los otros de resistente. Tenemos que elegir bien. Este es el que necesito. Estamos súper bien. De hecho, ya estamos súper estables. Hasta el momento no había ningún rival que me gane hasta el momento. Eso puede cambiar. No es que vaya otra situación. Pero por ahora no. Ya estamos más cerca de conseguir el skill 8.9 de hecho. Y después nos iríamos al skill 8 permanente de resistencia. O sea, de estamina. Ese es como mi tercer logro que quiero tener. Porque claro, también es importante la estamina. No solamente el... Es importante tener todo bien. Y ya no tengo donde entrenarla. O sea... A lo mejor me voy a ir donde te rollo un rato. Por fin, por fin me hacen un Sparrow. No sé si tengo un Sparrow. Pero no tengo que ser tan fuerte. Pero el tipo ya no es... No sé si es tan fuerte la verdad. Tiene poco. Pero es rápido igual. Por fin, después de buen tiempo. Me hacen el primero Sparrow. Aceptan No, aún ni siquiera me quiere aceptar el Sparrow O sea, el Sparrow si me lo acepto Pero el otro entrenamiento no lo quiere aceptar O sea, recién tuve una pelea con él Y es lo único que lo quiere tener O sea, no hay otra cosa Y eso no lo voy a lograr No sé cómo lograr este objetivo Ahí se van al bajar y todo el pelo Y bueno, esto es Lo que se hace con él Ahí... No sé cómo voy a llegar a esto La verdad Que es entrenar con él Esto sí sé Esto también lo sé Me gustaría lograrlo Pero no... No sé Tengo que seguir intentando supongo No tengo claro todavía eso Ya con 2S Cuando podamos hacerlo para los 3S La verdad que es lo que más me ha gustado Y una parte de primera es que peleo contra él En un Sparrow No sé si quiero a mi padre Antes me decía que no No sé por qué esta vez me dijo que está Pero lo que siempre me dice es que necesitas tener un balance en tu vida eso es lo que me dice, no tiene otra palabra, no sabría por qué, wow, o qué lejos, acá tengo otra pelea, del club de la calle o del club de la pelea de la calle, wow, vivo pega, pega duro, pega muy duro, yo logro pegarle bien, bien chicos, no le voy a ganar, equipo todo muy, muy duro, ganaré algo acá, no sé, no, parece que no, acá no me van a ganar nada, no sé, ya lo cumpliré, y voy a ir a comprar comida, así es, va a ser, va a ser, ya no me preocupa tanto gastar plata, la verdad, mientras que siga ganando esas peleas, todo está bien, tengo 14 puntos, igual todavía me falta 2, voy a necesitar como 32, y ahora tengo el tema, de que me siento mal por las pociones, entonces el entrenamiento no es tan tan eficaz, así que voy a hacer una cosa, voy a ir a Chinatown, y me voy a curar la vida por lo menos, no sé si eso cura toda la vida, como bueno, igual tengo plata, no, no me preocupa tanto la verdad, pero evito el todo el violema que esté esperando tanto, tanto para hacerlo, ya estoy más relajado con el entrenamiento, lo tengo en 9, así que no, podría llevarlo a 10, pero para que en este momento no lo necesite, necesito más subir mi estado de ánimo, supongo que tengo el punto, no, todavía no lo tengo, creo que voy a seguir peleando con el mismo equipo, vamos a ver, no primera vez, o sea no primera vez, pero por fin me toca con él, le gana excelente, después de mucho tiempo que estaba esperando esto, necesito ganarle bien, no fue un contrincante, ahora no, me dieron 14 puntos, y subí, o sea, debería de pelear con el campeón, y está genial, genial, entonces desde estar muy triste, pasé a estar muy contento, así que estamos muy bien, muy muy bien, puede seguir entrenando, y me va a firmar a las peleas, aún necesito ganar más peleas, porque son 32 puntos para poder, tener ese, no, son 34, y después quiero ver si tengo la luz que en el ojito del, de la estamina larga, imagínense tener 8, 8 y 8, o sea, va a ser increíble, vamos acá, entonces ya en un buen rato me he perdido, creo que hace como 4 visos que no pierdo en el pelea, algo así, entonces he ganado más de lo que perdido, no, soy rapidísimo, estoy rapidísimo, no, no voy a hacer nada de eso, no, no voy a o sea, realmente ahora estoy súper bien, voy a descansar un rato nuevamente, o sea, como que ya ni siquiera necesita entrenar tanto, no sé, nunca me ha dicho algo muy importante, la verdad, nunca me ha dicho nada importante el tipo, tiene su, tiene un montón de trofeos, supongo que habrá ganado un montón de trofeos, pero como no me queda otra voy a, a ver si consigo hacer otra cosa, va a dar esto, no sé que me va a dar esto, vamos a ver, el primer round, me dio 2 puntos, me dio 2 puntos, está bueno, bueno saberlo, en realidad si está bueno saberlo, te cobra 15, pero te da eso, que no está mal, para nada, usa para lo que puedes esperar realmente, no sé si es pelea, 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 necesito pelea, ese tipo si es fuerte, 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 ni siquiera avisa ese equipo, pero me está haciendo mierda, wow, 12 de agilidad, muchísimo, es rapido, realmente rápido, el tipo, eh, algo gané, voy a pagarle al igual, no me deja, bueno, eh, tiene 12 de agilidad, es bastante, yo con suerte voy a tener 10, ah, pero si me compro una poción le gano, la poción de agilidad, pero aún sigo con el tema de este, que es peligroso las cosas, vamos chicos, me paseo el tiempo, ya saben, suscriban, salgan a la carrera, les den un like en el video, y convencen abajo, saben que van a ver el link de uno del equipo, le hacen click, los va a dar directamente de higiene, y desde ahí, chicos, ustedes deciden, si se unen o no, va a hacer contrato, que les den, así que esos chicos, los van a funcionar y se recuiden.